No te fíes y te juro que imposible No dudes de mi duda y mi quizás El amor es igual que un imperdible Perdido en la solapa de la sal La luna toma el sol de madrugada Nunca jamás quiere decir tal vez La muerte es una amante despechada Que juega al sucio y no sabe perder Estoy tratando de decirte Que me desespero de esperarte Que no salgo a buscarte porque Que sé que corro el riesgo de encontrarte Que me sigo mordiendo noche y día Las uñas de rencor Que te sigo bebiendo todavía Una canción de amor No corres y te llamo de repente No te vayas y te grito Piérdete A menudo los labios más urgentes No tienen prisa dos besos después Se aferra el corazón a lo perdido Los ojos que no ven miran mejor Cantar es disparar contra el olvido Vivir sin ti es dormir en la estación Estoy tratando de decirte Que me desespero de esperarte Que no salgo a buscarte porque Sé que corro el riesgo de encontrarte Que me sigo mordiendo noche y día Las uñas de rencor Que te sigo bebiendo todavía Una canción de amor Que me sigo mordiendo noche y día Las uñas de rencor Que te sigo bebiendo todavía Una canción de amor 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no